Un creeper por ahí En el agua no spawnean mobs, ¿no? Pero bueno, por si acaso Bueno, más que por si acaso para que podáis ver vosotros ¿Qué? ¡No, no! Me ha caído un creeper de arriba, tío Me ha caído un creeper de arriba Pues ya estaría Ya se va a empezar a extender, con lo cual rapidito Lo cerramos así E incluso Con mucha, mucha precaución por ahí Vale, perfecto Continuemos Que además puede salir, por supuesto, los diamantes No solo a la altura 11, sino un poco más arriba y un poco más abajo Soy consciente de ello, estoy diciendo como que En la altura 11 suele ser cómodo explorar a partir de ese punto Pero lógicamente hay margen En ese aspecto En ambas direcciones Hacia arriba y hacia abajo Me da muchísimo por un poquito así ¡Guau! ¡Fuck! ¡Fa, fa, 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 fa! ¡Fuck! ¡Fuck! Ha sido instantáneo No ha podido explotar tan rápido, tío Es que ahora parecía ¡Oh! Si es una mina Es una mina ¿Es la mina que hemos visto antes? ¿Voy o no voy? Tú fuiste ahí, ¿no? ¿Entonces? A la mina que... ¿Cuál? Esa que está abandonada con... No sé, no, no, no estoy entrando O sea, he picado aquí Y hay un lugar abierto Pero no sé si ir Bueno, mejor vengo contigo, ¿no? Sí, bueno, al menos esta mina Podemos encontrar diamantes en esta altura Y es como más seguro ¡No! ¡No! ¡En serio! ¿Qué ha pasado? ¡Oh, y, y, chicos! ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo has ido? ¿Cómo has ido? ¿Cómo morí? ¿Ya estaba hecho o...? ¿Pero con eso han...? Ah, vale, que es Felipe, vale Sí, dime No, no estaba, no estaba en nuevo, en nuevo todo eso Te mata, te mata Hostia Felipe, Felipe Tú, está muy chetada esa araña, ¿eh? Te ha matado, loco Alicia, sal, que te mata Te mata, vete, vete, Alicia ¿En serio? Pero que esa araña que aguanta infinito, tú ¿Qué pasa? ¿Te ha matado? Sí, sí Vete, vete, vete ¡Nol! ¡Felipe! ¡Nol! ¡Felipe! ¡Nol! 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 ¿Qué acaba de pasar? Buah, qué pena Me da pena, sobre todo porque no se ha visto mi perspectiva Que ha sido graciosa Aquí hay oro, aquí hay oro Aquí hay oro, la reputa que parió Los viernes de la jungla Dale, vuelvo a decir que no encontramos nada, Reven Vuelvo a decirlo, tío, que lo he encontrado yo Chúpame Voy a intentar quitar el agua ¡Aaah! ¡Hostia! No Hay que irse de aquí Se ha vuelto Ibai, tío ¿Qué ha pasado ahí? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Dónde? ¡Oigo araña, eh! ¡Oigo araña! ¡Oigo araña! Mira, que hay una araña Está ahí dentro, creo, ¿no? Vamos a por ella, Ander ¡Pero espera, espera! ¡Ahí está ahí, está ahí! ¡Ander, está ahí! ¡Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado ¿Cuántas son? ¡Hay una! ¡Joder, Robert! Me ha one-shoteado ¡Joder, Robert! Me ha one-shoteado Me ha... o sea Tenía una espada de diamante Me ha one-shoteado, Ander Me ha one-shoteado, Ander ¿Por qué me quitan tanto ahora? ¡Uah! Me quitan mucho, me quitan mucho, me quitan mucho ¡Sal de aquí, sal de aquí! ¡Uah! ¡Me quitan mucho! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Me morí! ¡Noooo! ¡Se me tomé la poción, tío! Oye, son muchos ¡Me calientan, me calientan! Me calientan, eh Pero no pasa nada Soy Legolas ¡Una niña, una niña! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me mata! ¡Lárgate, lárgate, lárgate! ¡Lárgate! ¡No me la puedo puto creer! ¡Lárgate, lárgate, 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 lárgate! ¡Lárgate, lárgate, 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 lárgate! ¡Muévete el agua! ¡A nadar el agua! ¡A nadar el agua, a nadar el agua! ¡Celin! Sí, 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 sí ¡No, tío! ¡Que nos estábamos yendo, Ander! ¡Suscríbete al canal! ¡No, Rubik! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Que voy directamente a la isla donde quiero ir yo Osea a la isla a la que tenía yo pensado Porque allí hay elitras No me la voy a jugar ahora por shulkers Pues si no te interesa este en CD ¡No, no, 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 no! ¡Siber! ¡No! Se me ha pasado la poción hablando Oh no, lo siento ¡Se me ha pasado la poción hablando! ¡Joder! Seguro, güey ¡Oh, mames, no mames! Ok, uy, 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 uy Ok, uy, 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 uy ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos de la verga! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, shit! ¡Maldita sea todo por buscar a esas madres! ¡Vámonos, perros! Ahí vienen a regañarme, güey, chingados ¡Vecina! ¡Me voy a morir, vecina! ¡No! ¡No! ¡Vamos, aterrizándole la mano! ¡Vale, ehm! ¡Ja, ja! El enderman tiene una tenente ¡Qué monito! ¡Hasta la por los beaters! ¡Guapos! Sin piedad Sin piedad No, no, te cuido Nia Nia, no ¿Qué ha pasado? No 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 Sin piedad Nia 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 La planta se pone a perros Ayer explotó gatos por solo estar Oh, ese sí que es mío Dios mío, ¿cuántos gatos encontramos aún? Sí, sí, sí. Hay una barbaridad de gatos Es que he jugado Bueno, unas horas Desde el último día No, Hardy Hardy, no Hardy ¿Qué ha pasado? Te ha matado el gato Te ha matado la explosión No, Hardy ¿Qué dices? Te has comido la explosión ¿Qué ha pasado? ¿Puedes darme 6 o 7 pociones? Que yo no me quejo Qué cabrón, tío Vale, a ver, espera Déjame poner aquí todo pociones Es que tengo un lapsus Mira, voy a tirar la botellita De hecho Voy a quitar esto Y estabas ahí en plan Vale, ya estoy Vale, voy a tirar los Voy a tirar A ver, ¿quieres esto? Te puedo dar eso si quieres Venga, anda Mira, ¿sabes qué? Prefiero suicidarme Adiós, killer Ha estado muy bien conocerte Adiós No lo he visto Te has tirado, ¿no? Me muero Me muero Me muero, me muero Me muero, sí, sí ¿Qué pasó? No tenía la suelita Dios, Lu, ¿cuántos corazones tiene? Tú Uno normal Ni es emperador Míralo Acabo de ver en la RAE Que se acepta demoniaco Con tilde o sin tilde El día 70 O sea, si llegamos a la meta hoy De suscriptores Todos juntos vamos a estar un rato largo Pensando en ideas Para hacer un cambio súper difícil ¿Está lloviendo? Está lloviendo Ostras Ostras, Kaki Kaki, no No, Kaki, no No, Kaki, no ¡Suscríbete! No, no No, no Ok Yo voy ¡Suscríbete! 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 ¿What? No moriste, no Porque te escuché el tótem ¡Totem, tótem! ¡Suscríbete! Bien, bueno, menos seguido yo ya no. Bueno, amigos. Voy a morir intentando conseguirlo. Me va a ir del nether. Así. No se disponen tus cosas. Oh, hay uno aquí. Bueno chicos, quizás muero aquí. Pero así es la vida, ¿eh? Pénsalo, pensalo. Si haces eso, espero que no vas a morir. Pero es la única solución. Es la única solución. O sea, tienes tu tem, tienes todo. No te va a tocar el 70%. Ya doné. Tranquilo, full focus. Concentrate. No, el conduit no funcionó. El conduit no funcionó. El conduit no funcionó. El conduit no funcionó. Dios. Vale, hay modo VHC, ¿no? Sí, porque es tormenta. Te vas a tener seguro llenarlo de botones. Sí, ya. El tema es si puedo llenarla de botones. Porque si esto lo supiéramos el día anterior, nos prepararíamos. Pero es que es imposible poner botones cuando hay dos mil creepers. Es imposible. No se puede. Es como si ahora os digo. Chicos, vamos a construir la calavera hoy. No. No, tío. O sea, ¿cómo voy a prevenir algo? A prepararme para algo. Es como si estoy construyendo un muro cuando ya están dentro del castillo. ¿Cómo tenías pensado adaptar tu base? Ok. ¿Qué adaptar? No, no. Mi idea no es adaptarla. Es morir. Tengo que tener el totem en la mano, tío. Sigo con un escudo, sin escudo. Ah, vale. Que ahora me quita vida el agua. Eh, anda por las cosas killer. Ah, mira. Un creeper. Ah, mira. Otro creeper. A ver, al menos puedes decir que tu post-mortal ha sido el más curre de todos. Total. Total, 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 total. Sin duda. Sin duda, tío. Creo que no ha habido un post-mortal más curre que ese. Ya. Y él es uno de los pocos jugadores que después de un post-mortal está vivo. Que normalmente no... No ocurre. Así que enhorabuena. Te vas a creer... Te crees que no me sé la carta de la... De la emisora. Espera. Vale, aquí está. Perfecto, tío. Muchas gracias por... ¡Eh! ¡El código! Tío. Ha sido un placer, Rich. De verdad, me lo he pasado muy bien, te lo juro. No es broma, eh. Me lo he pasado súper bien, tío. Ha estado muy guapo, tío. De verdad, te lo juro, eh. No es broma. Te lo digo en serio, te lo digo en serio. Has conseguido que sueñe con tu proyecto muchos días. Siempre había que llevar una shulker llena de... Haces así. ¡Uh! Ya no me acordaba. Es verdad, no te puedes quitar ese. Vale, pues entonces no se puede quitar. De todas formas, la ceguera es que te la puedes quitar. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Vexes! ¡Vexes! ¡Vexes de fuerza 3! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ves? Mis muertes me hacen gracia, gente. Pero las de los demás, no. ¡Vexes de fuerza 3 con daño de 7 quesos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro! Ahí lo que habría que haber hecho es ir volando. ¿Ves? Otro error mío. Ahí habría que ir volando... O con invisibilidad. Increíble, me ha molado mucho. ¡Gracias!